¡Suscríbete! Un poco feo sí que es. Puede que sí, puede que no. Oye, no olvides el regalo. Es un libro de poemas de Pau. Es una edición antigua, seguro que le gusta. No te preocupes. Todo va a salir bien. William Dafoe no puede sonreír y pensar que es un buen tipo. Tiene cara de malo, de dar miedo. Yo lo siento mucho, pero entiendo a la porreel. ¡Hola, Jodie! ¡Pasa! ¿Dirsten bien eso que tengo que irme? Pasa, Jodie, no seas tímida. Hola, Jodie, ¿verdad? Pasa, estamos en el salón. Hay unas amigas y los tíos menos frikis que encontramos. ¿Has traído un regalo? Guay, gracias. Cariño, me voy ya. Atiende bien a tus amigos y no hagáis tonterías, ¿vale? Sí, mamá, lo que tú digas. ¡Qué pesada llega a ser! A ver, chicos, esta es Jodie. Está en la unidad 4 con mi madre. ¿La unidad 4? La sección paranormal. Toma ya, ¿y qué hacéis ahí? ¿Dobláis cucharas? ¿Habláis con los muertos y cosas así? No. ¡Fiesta, fiesta! Voy a por la cerveza. Dios, echad las persianas. Nenas, las velas. Y Jodie, tú encárgate de la música. ¡Volvámonos, locos! ¡Volvámonos, locos! Son teenagers. ¡Erm! ¡Vaya! ¡Entonces no es culpa mía! Vamos a ver... Este tiene cara es normal. Lo quiero, estamos cerca de él. ¡Bien, cerveza! Mi madre ya no se quiera entre en mi habitación. Es que no se entera de nada. Kirsten, eres un genio. ¿Te apetece una? Sí, sí, claro. Soy parte del grupo. Niños, beber solo con moderación. No, ya la había probado. Ya, seguro que sea. Vaya peatoparti. Vaya peatoparti. Vamos a hacerte... Ah, igual querrás bailar. Si depende de Mickey o a Elio, ¿no? Ah, pues sí. No os toquéis niños. Bueno, a ver, algunos sois menores de edad, así que... Podéis tocarlos si queréis. Los mayores de edad... No. Soy una zorra Soy una sola He hecho parar No, chicos Nada de fumar Ni drogas Eso es malo ¿Puedes comer algo? Eso, la alimentación es importante Niña estúpida Venga, hazte la... Ah, ya me he cansado Tanto social... Sociabilizar es... Hola Hola, soy Matt Jody, ¿no? No es evidente No te he visto nunca por el instituto ¿No sueles ir por clase? Estoy en otro programa Con un tutor propio Es... Es un rollo Nunca puedo ver a nadie De mi edad Supongo que ya me he acostumbrado ¿Trabajas con la madre de Kirsten? Sociable Sí Trabajamos en el mismo laboratorio Pensó que sería buena idea que pasara el rato con gente de mi edad Así que... Aquí estoy Yo vivía en Londres Pero nos mudamos aquí hace dos años Un buen cambio entonces ¿Y tú? ¿Dónde vivías? En Nueva York A mí me encanta Nueva York Es una pasada Fui una vez y me dejó alucinado ¿Y tienes algún hobby? ¿Qué sueles hacer para divertirte? Yo hago surf siempre que puedo Y también toco en un grupo con unos colegas ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te mola? Sociable Pues seguro que te pareció un rollo Pero me gusta leer y... Los deportes El caso es que no puedo salir de la base Y eso no me deja muchas opciones ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Por qué estás en la unidad 4? Preferiría no hablar de eso Perdona, joder Soy un imbécil Espero que no te hayas molestado No No, es igual ¿Eh? ¿Baele agarrado? ¿Te apuntas? Vale Venga, eres una chica fácil Sé que lo estáis diciendo que lo haga mal Sabes ¿Sabes? Seguro que te lo dicen mucho Pero... Eres muy guapa, ¿sabes? ¿Me dices eso a todas las chicas? No eres como las demás chicas Tienes... Tienes algo especial Tú también me pareces especial Bueno, yo, yo, yo... Yo soy tu y que no es algo hermoso. Puedes adaptarte a mi casa porque si no hay tiempo en la cama. Puedes ir solo a mi casa porque yo no veo nada. Y que ha sido tu salvador. Pero si, que es tu y que te vas a matar. ¿Puedes ir solo a tu corazón? Y que os voy a tomar porque vuelvo a salir del 여기는. No es nada ni verga. ¿Puedo darme una persona? No es nada... Señor, pero pues en la momento aún no se vende. ...y una persona, pero a quien te va a estar en la noche no. No es nada, pero si no has pasado... Se llama Ir caliente, ¿sabes? Tranquila Hay que se desmaya ¿Qué sabes hacer? ¿Qué, Jodie? ¿Nos haces una demostración? Bueno, vale Bueno, ¿y qué vas a hacer, Jodie? Eres parte del grupo Ahora callaos Y no os mováis ¡Qué miedo tengo! ¡Me he meado! Cállate, Steven ¿Qué podemos hacer? Aiden, están esperando Esperemos que no acabe en un... Mira, vamos a usar esto Esto sí Ahora sí, ya ¿Tardarás mucho? Vamos a estar... ¡Mierda, tío! ¿Qué coño ha sido eso? Soy parte del grupo No No soy parte del grupo ¿Ya está? ¿Y para eso tanta historia? Pues, yo no sé cómo explicarlo Pero, desde luego, algo ha pasado Lo que ha pasado definitivamente Es que nos hemos cagado de miedo Te pondría suspenso En la escala de No me impresionas nada A ver, gente Ha llegado la hora de comernos la tarta Y lo más importante Abrir mis regalos De hecho, la tarta puede esperar Abriré los regalos Con amor, Jin Beso, beso, beso Oh, qué mono Seguro que son calcetines Un tanga Justo lo que necesitaba Así ya no tienes que robárselos a tu madre Y seguro que te ayuda a buscarte un novio decente Mi futuro amante quiere darte las gracias por hacer su vida más interesante ¿Qué es eso? Se llama libro Un libro viejo Huele raro Es una antología única de Poemas de Edgar Allan Poe ¿Edgar Allan quién? ¿Qué? ¿Lo has robado de la biblioteca de tu abuelo? No, no Es una antigüedad Sí Como tu vestido ¿Qué le voy a hacer ese? No, en serio ¿Es una broma? No puedo creer que ya has venido a mi cumpleaños para traerme esta porquería ¿Qué es eso? Se ve que es muy lista Pero no es más que una cobaya Un bicho de laboratorio Sí Lleva toda la noche siguiéndome como un cachorrito Lo está pidiendo Ah Y encima es una guarra Yo ni siquiera quería invitarla Me ha obligado mi madre Sí, es una guarra Sucia Guarra y bruja Bruja, sucia Deberíamos Hacerle algo ¿Qué se hace con las brujas? Se las quema ¡A por ella! ¡Sortadme! ¡Sortadme! ¡Por favor! ¡Mataré! ¡Basta! ¡Para! ¡Dejadme ir! ¡Soltadme! ¡Muéstranos tu terrible poder! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dejadme salir! ¡Por favor! ¡No me hagáis esto! ¡Quiero salir! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dejadme salir! ¡Por favor! ¡No me dejáis aquí! ¡Por favor! ¡Que empiece la fiesta! ¡Sortadme salir! ¿Yo que me está portando bien? ¿Yo que me está portando bien? ¡Muéstranos tu terrible poder! ¡Dejadme salir! ¡Por favor! ¡Me siento indignado con esto! ¡Hay deme! ¡Me ahogo! ¡Ven y ayúdame! ¿Y los poderes qué? ¿Dónde están? No es por nada, pero no. Esto ya es como un bucle. Ya sabemos que lo está pasando mal. Venga, fantasma. Dejadme salir, por favor. ¡Aiden! ¡Me acerco! ¡Aiden! ¡Me acerco! Vamos a ser buenos, pobrecilla. Está ahí atraumatizada. Los humanos son malos. ¡Aiden! ¡Me acerco! ¡Me acerco! ¡Me acerco! ¡Me acerco! ¡Me acerco! ¡Me acerco! ¡Basta, Aiden! ¡Tú nos metiste en esto! ¡Para de una vez! Es el sustituto del Dr. Matthews. A partir de ahora, él cuidará de ti. Parece muy simpático. Ve, quiere conocerte. Vamos, date prisa. Estaré aquí, cielo. Hola, Jody. Pasa. ¿What's up? Mi nombre es Nathan. Nathan Dawkins. He pensado que estaría bien que charlásemos un rato para conocernos mejor. Eso sí, te parece bien, claro. ¿Te gusta? Si quieres, quédatelo. Jody, mi trabajo es estudiar... Sucesos extraños. Y luego explicarlos. Ajá. Como... Todo lo que pasa a tu alrededor. ¿Vale, Jody? Bueno. Tu madre me ha dicho que tienes un amigo invisible. Sí. ¿Este amigo lleva mucho tiempo contigo? ¿Desde cuándo? Sí. ¿Desde qué naciste? Tanto no lo vas a verlo, ¿no? Pero... Venga, sí. ¿Es un fantasma? ¿O el espíritu de alguien que ha fallecido? ¿Podrías dibujármelo? Sí, vamos a probar. A ver, a ver cómo dibuja. ¿Te importa si lo veo? ¿Este ser es tu amigo y está conectado a ti mediante una especie de cordón? ¿Está aquí ahora? ¿Puedes pedirle que haga algo? Sí, papá. ¿Tú le dices lo que debe hacer y entonces lo hace? Aiden no me obedece. No obedece a nadie. Es como un león en una jaula. Estamos unidos. No se puede escapar. Y por eso se enfada. Pero no es culpa mía. Yo también quiero que se vaya. A veces me da mucho miedo. ¿Él te ha hecho eso? No. Fueron los monstruos. No. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Lo que pasa es que ya me he perdido, no sé dónde tengo que ir. No, 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 no. No está mal, Jodie. Pero si no fuera un ejercicio, ahora estarías muerta. Si esto no fuera un ejercicio, no tendrías tiempo de abrir esa bocaza tuya, Ryan. Sí. Enhorabuena, agente Holmes. Lo has hecho. Bienvenida a la agencia. Gracias, señor. Sí, Jodie. Bienvenida a la agencia. ¡Eh, parece que lo has logrado! ¡Bien hecho, Jodie! ¡Enhorabuena! No me he terminado de hacer esta sección de acción así, este tipo. Lo has hecho. No me he terminado de hacer esta sección. No me he terminado de hacer esta sección. Gracias.